¿Qué vas a olvidarme? Poquito a poquito porque has conseguido un amor bonito No puedo creer lo que andas diciendo Que es más hermosa en todas las cosas Lo que andas diciendo a mí me da pena Al ver que no sabes que de cosas buenas Ella no me llega ni a la calladita De pie a cabeza yo soy más bonita El mundo es pequeño, pronto nos veremos Quizá para entonces ya tengo otro dueño Te dará vergüenza el ver que no puedes Alzar la cabeza con la que tú tienes Te dará vergüenza el ver que no puedes Alzar la cabeza con la que tú tienes ¿Qué vas a olvidarme? Poquito a poquito porque has conseguido un amor bonito No puedo creer lo que andas diciendo Que ella es más hermosa en todas las cosas Lo que andas diciendo a mí me da pena Al ver que no sabes que de cosas buenas Ella no me llega ni a la calladita De pie a cabeza yo soy más bonita El mundo es pequeño, pronto nos veremos Quizá para entonces ya tengo otro dueño Te dará vergüenza el ver que no puedes Alzar la cabeza con la que tú tienes Te dará vergüenza el ver que no puedes Alzar la cabeza con la que tú tienes 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 Alzar la cabeza con la que tú tienes